Ay, Santunga, Santunga, amada por Dios, Santunga, no seas ingrata, amada en tu corazón. Ay, Santunga, Santunga, amada por Dios, Santunga, no seas ingrata, amada en mi corazón. Ante noche fui a tu casa, tres pares gloria al cantar. Tú no sirves para honores, tienes el sueño casado. Ay, Santunga, Santunga, amada por Dios, Santunga, no seas ingrata, amada en mi corazón. Ay, Santunga, amada por Dios, Ay, Santunga, amada por Dios, Ay, Santunga, amada por Dios, Santunga, no seas ingrata, amada en mi corazón. Ay, Santunga, amada por Dios, Ay, Santunga, amada por Dios, Ay, Santunga, amada por Dios,